Te chanclites. Voy a comenzar a leerles el cuento de La Bella Durmiente. Ustedes pueden leer en su libro junto conmigo y sabrán que hay que dar vuelta a la página cuando escuchen a Campanita, el hada de Peter Pan, tocar sus campanitas así. Empecemos ahora. Hace muchos años nació en un lejano reino una princesita. Era tan linda como un bello amanecer y por eso le llamaron Aurora. El día del bautismo fue proclamado de fiesta nacional. Todo el mundo fue invitado al festejo, especialmente las buenas hadas Flora, Fauna y Primavera. A Maléfica, el hada de las tinieblas, no se le había invitado. Pero se presentó en la fiesta. Estaba furiosa por el desaire y dijo, yo también traigo un regalo para la princesa y es éste. ¡Egoíces! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!